Seguro como se estará preparando para matacrarte en el debate ese que inventaron. Otro escándalo más y podemos irnos olvidando de la presidencia. No, Angelita, de manera que por favor no siga revolviendo el avistero. Entonces, ¿qué dejamos a Nili encerrada, jurita? ¿Y este? ¿Qué está haciendo aquí? Oiga, jovenal, usted, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué se le ofrece, ah? A la que se le va a venir ofreciendo que yo le ayude es a usted, doña Pulida. ¿Cómo le vamos? ¿Cómo, jovenal, qué pasó? Doctora, a ver, ¿cómo les explico? Esto es serio. Lo que sucede es que como miembro y obrero de esta campaña, su campaña, nuestra campaña, vengo a advertirles de qué va a versar el debate del candidato Benavides. Excelente, tenemos un informante, ¿no? A ver, cuéntenos a ver qué le contaron, jovenal. Eh, ¿cómo le explico, doctor? Es sabido de muy buena fuente, ¿no? Que el candidato Benavides va a despotricar, descuartizar de esa dignísima familia. Y sobre todo, de la dignísima dama, doña Pulida, por ladrona. ¡No se ha salido, jovenal! Calma, calma, dejemos que nos... Bueno, que a ver, ¿qué fue lo que le dijeron a usted? ¿Quién le dijo que ese es el tema del que va a hablar Benavides? Benavides. Oiga, ¿y es que usted habló con Benavides, jovenal? Eh, eh, tu excelencia, yo no hablé con Benavides. Benavides habló conmigo. Él mismo vino a buscarme para que yo le contara la vida, milagro y obras de nuestra señora, eh, Purita. Y, ¿y usted me entiende? Para que, es que, ¿pa' qué nos decimos cosas si ella es bien jodida con la plata? No, don Benavides se agarre de los problemas de plata de Purita y si nos llevó el diablo. ¡Lleva! ¡No, mire, jovenal! ¿Usted qué fue a decirle a Benavides, ah? No, no, un momentico, porque si aquí se... Si aquí se arma algún escándalo. Es simplemente porque usted, ¿quién sabe qué cosas se puso a inventar sobre mí? Porque todo el mundo sabe perfectamente que usted está resentidísimo. Porque yo tuve que votarlo del libertador como un perro. De manera que, ¿qué fue lo que usted le dijo? ¡Hable ya! No, pero ¿cómo se le ocurrió a doña Purita? Yo no dije ni mucho menos ni mucho más. ¿O acaso qué? Miren, lo único que le dije era lo que usted me decía. Que usted lo único que hacía era pasar dinero de un bolsillo para el otro y no más. ¡Ay, no! ¡Pero por Dios! ¡Eso es una forma de decir! ¿Cómo puede ser tan bruto de creer que eso en serio? ¿Usted eso fue lo que le dijo Benavides? Eso fue lo que le dije. Pero quiero que tenga en cuenta que yo respeto mucho a esta familia y yo por eso lo dije. Y lo dije también para salvar su respetable humanidad. A ver, lo que pasa es que yo me imagino que personas como Purita nunca lo valoraron a usted como... Pues como realmente usted se merece lo que le decía, ¿no? Bueno, pero dígame una cosa, ¿ella nunca lo participó a usted de las donaciones que recibió o así, algo por el estilo? En absoluto, en absoluto. Con lo amarrada que es esa vieja. Mire, con decirle que ella no poposea en una pendiente por no verlo dar el éxito. Usted me entiende, ¿no? A mí no me dio nada. A la institución tampoco. Yo estoy seguro que todo está en su casa, porque en su casa sí debe tener pollo, carne, lomo y caviar. Pero, ¿cómo así? Ella recibía esas donaciones a título del libertador. A título personal. ¿Y cómo con qué argumentos? No sea ingenuo doctor con el apellido expresidencial. Se hacen ochas y palochas. ¿Sí me entiende? Mire, esa vieja es una desgraciada para trabajar con la desgracia de los niños, la desgracia ajena. Mire, esa señora, con tal de sacarle plata a la gente, hacía todo un montaje. Y no solo eso, doctor. Mire, ella es un tigre para llorar. Esa señora debe llorar hasta yendo al baño. ¿Sabe qué hacía? Se traía a los gringos. A los gringos que son los que más plata dan, los que más donan. Y entonces, cogía a un grupo de niños. Este, 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 este. Los que más cara de necesidad tenían, los más llevados de, ¿se sabe qué? De la vida. Y entonces se empezaban los dólares. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil. Y el taxímetro a correr. Y entonces, eh, todo esto, y mejor dicho, les iba sacando el rosario de necesidades. No, pues el negociazo, ¿no? El negociazo. Salud. Eh, salud. Chin, chin, morcillín, chin, chin. A ver, precisemos, Juvenal, ¿usted se sentó a hablar con Benavides y Benavides trató de alguna manera de expugnarlo? Bueno, tanto como de expulgarme, no, ¿para qué digo mentiras? No me quiso de expulgar. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué lo llamó? ¿Qué quería? Es decir, ¿qué le preguntó? ¿Qué le dijo usted acerca de Purita? Bueno, eh, sí, cómo no. Así, exacto, 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 en este momento no lo recuerdo muy bien. Si ven, don Gulliver sí sabe cómo tratarlo a uno, ¿no? ¿Cómo le explico? Yo le dije lo cabreado que me tenía, que doña Purita no me hubiera pagado todas mis prestaciones. Y eso sí se lo dije y se lo sostengo aquí delante de todos sus familiares. Eso le dije, me tiene cabreado. Bueno, pero, pero, si eso es todo, pues, ¿qué? Lo, lo, lo máximo que me puede pasar es que me llegue aquí por cuenta de este señor un reporte del Ministerio de Trabajo, pero, pues, nada más. Me equivocas, amiga. Benavides, ¿sabes sobre...? Pues, yo aquí delante de todos. La viste. ¿Puera usted qué, qué, qué... Purita, lo que es lo que es lo que es, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Purita, por favor, cálmate, que así no llegamos a ningún pereira, por favor. ¿Usted le habló a Benavides de la Linde o no? Cuente, jovenazos. El doctor La Linde sacó, haga, ¿qué? Como doscientos millones de pesos para el viaje a España, ¿no? Y, y la doctora pura, como eso era, a cheque personal, entonces, ella... Pase, 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 pase un pedazo de morcilla. Por favor, es para usted, güey, eso. ¿Sabes qué hizo la vieja pura con toda esa plata? Mira, lo que yo voy a hacer con este pedazo de morcilla. Mire, míreme bien. Así, ya. ¿Pero? Absolutamente nada. Si no le dije, esta boca es mía. Eso sí, lo puedo jurar sobre el cadáver de mi madre. Así. Eso sí, les tengo que confesar que yo le dije al doctor Benavides sobre los manejos de la bolsa y sus transacciones. Ah. Miren, yo no sé ustedes, pero después de esto, creo que podríamos pensar en retirarnos de la campaña. Juan Carlos, comuníqueme con el fiscal, con el fiscal general de la Nación, el doctor Aguilar. Angela, tú tienes que aprender a distinguir entre un problema pequeño, un obstáculo, y un problema de verdad grave. A los obstáculos uno le sale adelante neutralizando. Gracias. Aló. Doctor. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué es de la vida? No, aquí con un problema no muy grave, pero sí tremendamente incómodo, ¿cierto? El candidato Benavides, por supuesto, está haciendo todo lo posible por insinuar que el manejo de mi tía Purita en El Libertador no ha sido del todo claro. Entonces, pues, ¿cómo le parece esta tontería? A mí me gustaría, bueno, si fuera posible, pronto, ¿no es cierto? Mañana, si tuviera un tiempo usted, hacerle un interrogatorio, dejarla que preste una declaración libre y abrir una investigación, si fuera el caso. Sí, no, es que uno no puede, pues, seguirse dejando pisotear lo único que de verdad no tiene arreglo, que es la reputación. Es una reputación pura de eso. Ya no mires a absolutamente nada. Tito, gracias y te respalda, pero conmigo no cuentes para nada. Es que no hay derecho, por ejemplo. No, Juan Eduardo. Yo solo estaba haciendo unas transacciones en la bolsa para que nos hundieran un poco más los ingresos del Libertador. ¿Cómo no? No, eres una jugadora, por lo único que te agradezco es que no nos hayas dejado en la calle. No más, es que, es el colmo. ¿Qué quieres decir? Muchas gracias. ¿Qué? Listo, nos esperan mañana a las ocho en punto en la Fiscalía General de la Nación. Bueno, organizamos, por favor, la temática de los debates. Bueno, que quede eso. Claro, ya estoy allá con ustedes. Sí, todo muy bien. Buenario, usted me hace un favor, pásame la cartita de renuncia, que yo sí le doy prestaciones. Un momentico. Buenario, usted no se vaya. Un momentico, un momentico.